hola que tal mi gente, traemos la nueva base para cámaras Edcon en aluminio 100% ideal para instalaciones en ambiente cerrado o abierto ahora vamos a ver cómo se instala, usemos la magia de la edición y volvemos de nuevo con la magia de la edición aquí podemos observar que a la base de nuestra cámara Edcon 100% instalada ven una instalación 100% profesional y limpia compatible con la mayoría de nuestras cámaras de la marca Edcon solamente aquí en Amazon Comercio los titanes de las ventas garantiza tu inversión y la de tu cliente